Bueno, y el Departamento de Policía de Yuma está investigando cómo un vehículo arrolló a un hombre de 72 años que cruzaba la calle de noche este fin de semana. Estas son las imágenes del suceso que causó el cierre temporal de la avenida 4 en ambas direcciones. Es que la policía ha descartado el alcohol o la velocidad como un factor de este accidente y según la policía, el vehículo conducido por una mujer de 24 años viajaba hacia el sur cuando golpeó al hombre en la cuarta avenida entre la calle 27 y 28. El hombre fue llevado al hospital local y luego fue trasladado a un hospital del área de Phoenix y pues su estado es grave.